¡Gracias! Yo, para sentirme mejor, hago la siguiente postura. ¿Me acompañáis? Ponte con las manos y las rodillas en el suelo. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, redondea la espalda, llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presiona con las manos en el suelo. Descansa y repite de nuevo al menos cinco veces. ¡Qué suerte habernos encontrado al gato Zen! ¿Os encontráis mejor? A lo lejos veo al perro Yogi. A ver si nos ayuda. ¡Guau! Veo que estáis perdidos. Pero no os preocupéis, estáis cerca de casa. Os voy a enseñar mi postura y veréis cómo os vais a sentir mejor. Nos vamos a poner en el suelo con las manos y las rodillas. Y ahora, respira profundo por la nariz y al soltar el aire, vais a estirar las piernas a la vez que los brazos y empujando con las manos firmes en el suelo. Relaja la cabeza y mira tus pies. Vuelve a poner las rodillas en el suelo y descansa. Puedes repetir varias veces. Mucho mejor, ¿a que sí? No os lo vais a creer, pero debajo de esas rocas veo a la cobra Namasté. No os asustéis, es una vieja amiga. Soy la cobra Namasté. Haced mi postura para ser tan flexibles como yo. Mi postura es muy sencilla. Tumbaos sobre la tripa con la frente en el suelo. Pones las manos a los lados de los hombros. Siente tu respiración y tomando aire, presiona con las manos en el suelo y levanta la cabeza y el pecho a la vez. Suelta el aire por la boca entre los dientes, escuchando el sonido de la cobra. Descansa de nuevo, poniéndola frente en el suelo y repítelo al menos cinco veces. No tengas prisa, despacio. Vuestra casa está por allí, cerca de aquel panal de abejas. Ya lo tenemos chicos, estamos muy cerca. Mirad, de aquel panal sale la abeja mantra. Vamos a relajarnos amigos. Os voy a enseñar la respiración de la abeja. Siéntate con las piernas cruzadas. Respira profundo y cuando sueltes el aire, presiona suavemente con los dedos índices sobre las orejas, tapando los oídos. Cierra los ojos y a la vez emite el sonido. Hasta que eches todo el aire. Mantén los ojos cerrados. Vuelve a tomar aire y repítelo al menos cinco veces. Verás qué sensación más agradable cuando termines. Volaré alto para ver dónde está vuestra casa. ¡Por allí! ¡Estáis muy cerca! Con la ayuda de nuestros amigos los animales y sus posturas, hemos aprendido que existen diferentes maneras de relajarnos cuando notamos que nuestro cuerpo está en tensión. Estando tranquilos y relajados, lo vemos todo con más claridad. Somos capaces de hacer mejor las cosas y de solucionar las dificultades. ¡Guau! Acabas de ver un vídeo de iniciación al yoga, pero tenemos muchos más. Haz clic en los recuadros para verlos. ¡Ah! Y no olvides suscribirte al canal de Smile and Learn para estar al día de nuevos vídeos.